Bienvenidos a panamaamerica.com.pa Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 10 de septiembre de 2013 El Tribunal Electoral podría enfrentar contratiempos en la certificación de candidaturas a la presidencia por la libre postulación informó Osman Gómez, coordinador de elecciones de la institución Gómez explicó que el periodo de postulaciones oficiales vence en enero del 2014 por lo que si todos los aspirantes presentan su lista de adherentes a finales de este año el Tribunal Electoral debería corroborar miles de firmas en muy poco tiempo Del 2013 a finales del año pasado la provincia de Cheriquí registró un incremento en la cantidad de hectáreas sembradas de palma de aceite Hace 10 años la cantidad de tierras cultivadas de dicho rubro eran de 4.380 hectáreas pero en cierre del 2012 éstas ascendían a 19.936 hectáreas Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Mida la superficie sembrada de la palma de aceite para el año Agrícola 2012-2013 registran 19.368 hectáreas Lea más en Economía La selección de fútbol de Panamá buscará conseguir dentro del hexagonal de la CONCACAF un triunfo en el encuentro de hoy contra Honduras para así mantener sus aspiraciones de ir al Mundial Brasil 2014 Pero esta vez Panamá podría contar con el capitán y defensa del equipo Felipe Baloy y el delantero Blas Pérez quienes se perdieron por acumulaciones amonestaciones del partido del pasado viernes ante Jamaica Estados Unidos examinará la propuesta rusa encaminada a que Siria entregue su arsenal químico aunque confesó su serio escepticismo respecto a que el régimen sirio lo cumpla En una rueda de prensa el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Tony Blink dijo que el gobierno estadounidense aún no tiene los detalles de la propuesta rusa pero cuando la reciban la revisarán con determinación Lea más en nuestra sección de Mundo A través de esta cuenta de Twitter arroba Panamá América preguntamos ¿Se debe reemplazar al técnico de la selección de fútbol de Panamá? Marisela Massino nos dice No se debe reemplazar Ha llevado a la roja más lejos de los que creían posible Buen trabajo Julio Deli Benjamín de Gracia opina Por supuesto que no El técnico ha hecho un excelente trabajo Miley Cyrus perdió la oportunidad de oro para consagrarse como ícono del pot y de la moda nada menos que a través de una de las portadas más codiciadas del mundo como la revista Vogue Según informó el Daily Mail parece que la editora de la publicación La Toda Poderosa, Anna Winstor no le hizo ninguna gracia el numerito que hizo la estrella de Disney junto a Robin Stick Síganos en Twitter arroba Panamá América o hazte fan en Facebook Diario Panamá América se lee distinto